y hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo tutorial en esta ocasión les traigo un video de una canción que me pidió un suscriptor recuerden que pueden pedirme cualquier tutorial en el enlace de aquí arriba y vamos a comenzar para esta canción vamos a usar casi siempre los mismos acordes solo cambian una parte del coro vamos a hacer la sol sostenido con la mano izquierda fa sostenido y re con la mano derecha vamos a completar el acorde la con la mano derecha mi y el bajo entro el sostenido fa sostenido menor 7 que solo se le agrega el mi y re de nuevo la mi con bajo entro el sostenido fa sostenido menor 7 y re para el intro vamos a hacer estas notas con la mano derecha re do sostenido la y si siempre con con la nota de mi y caemos con sol sostenido aquí y luego hacemos el acorde y ahora hacemos re do sostenido la y caemos a fa sostenido de esta manera lo voy a hacer lento caemos a sol sostenido hacemos el acorde fa sostenido menor 7 y hacemos la segunda parte re do sostenido la fa sostenido y hacemos el acorde de re sonaría de esta manera si no pueden pueden hacerlo solo con una mano la mano derecha de esta manera re do sostenido la y fa sostenido y entrarían las estrofas que son estos acordes fa sostenido menor 7 y re vamos a la parte del coro seguimos con los mismos acordes la mi con bajo en sol sostenido fa sostenido menor 7 y re y aquí cambiaría vamos a hacer fa sostenido menor 7 mi con bajo en sol sostenido la y re sonaría de esta manera vamos desde el principio la mi con bajo en sol sostenido fa sostenido menor 7 re fa sostenido menor 7 mi con bajo en sol sostenido la y re y esto se volvería a repetir después de esto se volverían a repetir las partes el puente para el puente son los mismos acordes después se repite otra vez el intro como con guitarra lo pueden hacer también con el teclado es igual que el intro y esto sería todo espero que les haya servido el tutorial y que sea de bendición a sus vidas y nos vemos en un próximo video Dios los bendiga adiós Dios los bendiga Dios los bendiga